¡Gracias por ver el video! 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 Y lo hacemos de ambos lados, así como se muestra. Es más, mientras lo hacemos, te platico que un cuarto de todos los desechos a nivel mundial vienen del papel o el cartón. Además, la industria de la fabricación del mismo es una de las más contaminantes del agua y del aire. Es de las que más gases efecto invernadero emite, alrededor de 3,3 kilogramos de CO2, equivalente por cada kilo de papel. Por eso es importante reutilizar lo más que podamos, tanto el papel como el cartón. Y bueno, una vez que hemos doblado los extremos de nuestro tubo, con el pegamento vamos a pegar las tiras de papel decorativo. Aunque recuerda que tú puedes decorarlo como tú quieras. Y ya que los tenemos decorados, vamos a hacer un moño con nuestro listón. Y listo, ya tenemos nuestros sobrecitos de cartón. ¿Qué te parece la idea? Anímate a hacerlo y cuidemos el planeta con pequeñas acciones. ¿Y qué les pareció la manualidad? Yo de ahora en adelante voy a recolectar todos los tubitos del papel. Los invitamos a que ingresen a las redes sociales de la Dirección de Sustentabilidad para que así puedan enterarse de todas las acciones que realiza en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, pues en otros temas, recordando que junio es el mes del orgullo, vamos a ver el siguiente video que con mucho cariño y respeto preparamos para ustedes. ¿Qué tal amiguitos? Yo soy Pepe Lucas. Y hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. ¡Comenzamos! Como ya aprendimos en nuestro video pasado, la homosexualidad ha sido siempre parte de la historia. Así mismo con el tiempo le hizo compañía la homofobia, lo cual acarrearía muchas trabas para las personas LGBT, siendo víctimas de discriminación y violación a sus derechos. Gracias a activistas como Martha Shilley, Gilbert Baker, Martha P. Johnson y Harvey Milk, se fue abriendo un camino de oportunidades para todos. El simple hecho de existir siendo homosexual era motivo de encarcelamiento en algunos países, y en otros hasta de muerte. Ha sido un largo recorrido, pero actualmente en muchas partes del mundo los miembros de la comunidad pueden disfrutar de sus derechos en plenitud. Aunque en México aún nos queda un largo tramo que recorrer, ¿a poco no, Pepe? ¡Claro, Silvia! En México, ahí la llevamos. Les cuento que el artículo primero de nuestra Constitución establece que todas las personas deben de gozar de los derechos humanos básicos y que no se debe de discriminar por origen étnico, género, edad, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Yo creo que aquí tenemos una apreciación un poco erradicada, no un poco comentada desde que conocemos los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, los derechos humanos son de todas, todos y todes. Entonces, tenemos la costumbre, y por el simple hecho de que a veces algunos grupos se encuentran en situación de vulnerabilidad, de clasificar los derechos humanos de la población LGBT, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las personas de tercera edad. Pero quiero que todo y todo lo sepa que los derechos humanos no son los mismos. Entonces, los derechos humanos parten de la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos son el respeto a la dignidad humana para que la persona pueda desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. Entonces, si lo queremos dibujar, los derechos LGBT es el respeto a la dignidad de las personas que pertenecen a las poblaciones que tienen que ver de más. En México, a partir de diversos movimientos sociales y la reforma en materia de derechos humanos, donde destaca el artículo primero constitucional, se da pie al reconocimiento de los derechos homosexuales. Por ejemplo, el 29 de abril del 2003, se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La ley, que ha sido criticada como insuficiente, da pie a la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPREP, que se encarga de recibir y resolver casos de discriminación. Dentro de Tamaulipas, existen varios organismos cuyo principal objetivo es luchar por la diversidad y no discriminación. Uno de ellos es Diversidad Tamaulipeca y hoy nos acompaña Yuri Orlemus, asesor jurídico del colectivo. Diversidad Tamaulipeca surge de la necesidad principalmente, yo creo que no solamente en Tamaulipas, sino en todo el país, de la visibilización por los derechos de las personas LGBT+. Tenemos muy poca visibilización y tenemos también muy poca información. Tal vez puedo decir, y me atrevo a decirlo, hay una más información acerca de las poblaciones LGBT+. Pero como siempre estamos siendo reprimidos, entonces se han invisibilizado. Entonces, Diversidad Tamaulipeca nace con esa necesidad, o con ese objetivo de visibilizar los derechos humanos entre las poblaciones LGBT+, del Estado, es el enfoque artístico, resaltando por la importancia del respeto a la igualdad, del respeto por los derechos humanos y pues a lo que nos enfocamos, a la población LGBT+. Es por eso que surge todo este movimiento que ha costado muchísimo, ha costado el poder acercarnos con las personas para que se sumen a nuestra causa, pero lo hemos logrado. Los planes que tiene Diversidad Tamaulipeca es principalmente consolidarnos como una asociación civil, esto para poder extendernos en todo el territorio del Estado de Tamaulipas y con ello ofrecer mejores servicios de que vayan desde el acompañamiento psicológico al acompañamiento jurídico, en cuestión de capacitación en temas de derechos humanos. La lucha por los derechos igualitarios no se acaba. A la fecha se busca que todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales o expresión de género, tengan acceso al matrimonio, a la adopción, al cambio de género en documentación, entre otros, además de que se prohíban las terapias de conversión y finalmente erradicar la discriminación. Tenemos que aumentar el respeto hacia todas las personas, sin importar la preferencia sexual o la opción sexual o la identidad de género. Entonces necesitamos también muchísimo lo que es educación en derechos humanos para que todas y todos podamos gozar de una vida en total virtud, en total respeto. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros desde nuestra trinchera? Pues principalmente es respetando los derechos humanos. Yo quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, también quisiera invitarlos a que, por favor, nos dediquemos un cierto tiempo a escuchar todas estas, todas estas informaciones que nos están brindando que oportunamente los medios de comunicación le están poniendo los ojos y nosotros que podamos expresarnos de esa manera para que de alguna u otra manera lo podamos replicar y podamos hacer el respeto por los derechos humanos. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden, amiguitos, no es necesario formar parte de la comunidad para sumarte a la causa. Luchemos todos por el respeto, la inclusión y la promoción de los derechos LGBTIQ+. Que la ignorancia no sea una justificación para la discriminación. ¡Adiós! Muchísimas gracias a mis amigos de Diversidad Tamaulipeca por tomarse el tiempo de apoyarnos con la realización de esta cápsula. Yo les invito a que chequen sus redes para que puedan ver todo el proceso de la marcha 2022, la cual se llevará a cabo el 25 de junio dando inicio a las 6 y media de la tarde en el paseo menos. Y bueno, nosotros ya casi nos vamos, pero antes vamos a ver el TikTok de la semana. ¿Alguna vez has visto una combinación de Engolden y Enuski? Hola, yo soy Joker. Soy Engalanjeje. A mí me gusta mucho Lía. ¿Ella es Lía, no es hermosa? Véngase pa' acá, mi amorcito. Y así fue como fui papá. Y ok, ahora sí ha llegado el tiempo de despedirnos. Pero tranqui, que puedes encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales como TV One, donde también pueden encontrar toda la programación de televisión universitaria. Y es que, en serio, tenemos de todo. El noticiero, periodismo científico, documentales y además todo el chismecito universitario. Y finalmente, me despido. Yo soy Carolina González. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!